¡Hola muchachos! ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Espero que dé maravilla. Esta vez nos encontramos en el vídeo sobre los secretos del nuevo catálogo. Pero antes vamos a saludar a todas las personas que me han pedido saludo. Yo sé que generalmente suelo mandar 10, pero esta vez he querido exceder el número porque estoy algo feliz y emocionado. Así que para ello voy a utilizar la gigante caja de comentarios que nos proporciona el panel de control del YouTube Studio. ¡Empecemos! Quiero mandarle un saludo a Huerta Zamarrón. Junto con Frank Chitiva. También un saludo a Rich Boy. También quiero mandarle un saludo a Luis Juega Sentado. A Vicente May. Junto con El Pafel. También un saludo a Ángel Israel. Un saludo a Mary Diamond Tutoriales. Y también un saludo a Steven Colorado. Continuando, quiero mandarle un saludo a Chromosomax. A mi gran amigo Juanjo Misterio del Espacio. Un saludo también a Juan José Polo Quirós. Un saludo también a Diagacha. También un saludo muy especial a Junior9352. Es una persona muy activa en el Discord, así que ya sabes, puedes unirte. Siempre vamos a estar ahí, toda la comunidad conversando y compartiendo. También quiero mandarle un saludo a Nachocro. Sí, un saludo a Nachocro. Gabriel nos pregunta, ¿cuándo puedo hacer un directo? Les quiero comentar a todos que estoy en un proyecto de empezar a hacer los directos. Cuando ya tenga todo configurado y los pueda hacer, les voy a avisar a todos. Tanto en Discord, en la comunidad, como en los comentarios. Así que no se preocupen por eso. También quiero mandarle un saludo a el canal de La Mejor Música. Un saludo a Nnedi Pine. Y un saludo también especial a Valeria. Y muchas gracias, muchas gracias por el cumplido. Realmente a mí me toma mi tiempo y esfuerzo hacer los videos para que ustedes los puedan ver. De veras, muchas gracias, muchas gracias. Vamos a continuar con el video. Y también le quiero mandar un saludo a Luis Rosales. A Frank Chitiba, ya lo saludé. Y por último a estas dos personas. A Ricardo Gutiérrez y a Israel Nery. Un saludo para todos ustedes. Así que bueno, ahora sí, vamos a empezar con el video de los secretos del catálogo de julio del año 2019. Empecemos. No sin antes mandarle un saludo a Sky Fabio. Bueno, a todas las personas que me reconocen siempre les mando una postal de saludo. Ahora sí, empecemos. Entonces, nos encontramos aquí con el catálogo de moda pingüina julio 2019. Con la temática de la fiesta del futuro. Vamos a abrir las primeras páginas y nos encontramos con los nuevos fondos. Aquí los artículos de siempre que son para todos. Y en esta parte vamos a encontrar el primer secreto. Justo aquí, en las hojas que el pingüino está sosteniendo. Zapatos de ballet azules. Por un valor de 200 monedas. Y en esta parte no he encontrado ningún secreto. Sin embargo, cabe comentar que estos son nuevos maquillajes al parecer desarrollados por el propio CPO. Bueno, vamos a continuar por aquí. Y en esta parte del catálogo he encontrado un secreto. Aquí en la pata del pingüino, si se le puede decir. En la parte de abajo. Y vamos a desbloquear un suéter de flores blancas. Este artículo ya ha estado disponible anteriormente en otro catálogo. Pero para cualquier persona que no lo tenga, lo va a desbloquear justo aquí. Vamos a continuar y nos encontramos un nuevo secreto. Aquí en el disfraz de criatura espacial. Vamos a desbloquear un moño rojo totalmente gratuito. Con un valor de 0 monedas. Valga la redundancia. Y en esta parte podemos observar nuevos canguritos. Nuevos diseños que le ha dado el CPO. Particularmente a mi me gusta más este aquí. El cangurito galáctico. Vamos a continuar y aquí tendríamos siempre lo que es la sección. De las ropas que tienen movimiento o acción especial. El maquillaje de siempre. El customizador de hodis o poleras. Y bien, préstenme atención ahora sí desde esta parte. Antes, en el catálogo anterior, no había un secreto aquí. Sin embargo, podemos visualizar uno en arcos y flechas. Como vuelvo a mencionar, esto no estaba anteriormente. Y este secreto también es nuevo. El destapador. Si más no me equivoco, o si bien no me equivoco. Creo que este destapador se encuentra en una carta del Karajitsu. Pero bueno, continuemos. También como recordarán en el anterior catálogo. Justo en esta parte se encontraba un secreto. Sin embargo, ha desaparecido y ya no se puede obtener absolutamente nada. Ahora, en esta parte nos encontramos también otro secreto. En el vestido de Hada Morado. Que sería un abrigo de bombero. Por un valor de 380 monedas. Creo que yo ya lo tenía. Entonces lo compramos. Y listo. Vamos a continuar. Por aquí cerramos el Discord. Ya saben que pueden unirse a mi servidor. Voy a estar dejando el link aquí abajo. Y bueno. Acá tendríamos lo que es la parte miscelánea. Podemos observar un montón de zapatos con diferente color. Y aquí también nuevos artículos. Como este por ejemplo. Que sería el traje gris a rayas. En esta parte no he podido encontrar ningún nuevo secreto. Ni tampoco aquí. Pero son los nuevos artículos que han salido. Los nuevos artículos misceláneos. Ya. Justo desde esta parte vamos a empezar a encontrar secretos antiguos. Y uno que otro reciente. Por ejemplo. Tendríamos aquí. En este sombrerito de pesca. Collar gotas de lluvia. Vamos a continuar. Y en la parte superior. Del gorro de tía Arctic. Vamos a desbloquear la pala gris. Continuamos. Y podemos observar aquí. Que este es un nuevo artículo. Que no estaba en catálogos anteriores. En la parte de ítems clásicos. Aquí tampoco por ejemplo. Y justo aquí también tenemos otro nuevo secreto. Que sería el casco rojo. Creo que esto ya lo he subido. En un video de secretos anterior. Pero por si acaso. Luego de este casco rojo. Pueden desbloquear otro segundo secreto. Un subsecreto justo aquí. En la parte superior derecha. Que sería el casco de vikingo azul. Uno de los artículos más caros. Por un valor de 1200 monedas. Entonces vamos a continuar. Y podemos también aquí ver. Un artículo nuevo. Que sería un vestido de bailarina. Esto no estaba antes por ejemplo. Y también aquí. Tendríamos la espada de la virtud. Que pertenece a la fiesta medieval. Del anterior catálogo. Solo que esta vez lo han colocado. En esa parte justo ahí. Y eso sería absolutamente todo. Así que bueno muchachos. Espero que les haya gustado este video. Ya sabes que si fue así. Puedes dejarle un like. También puedes comentar lo que tú más quieras. Tu parte favorita. Etcétera. No olvides suscribirte a este canal. Si es que te gustan. Todos los videos relacionados con. El juego Club Penguin Online. Y bueno. Eso sería absolutamente todo. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Yo soy Rod Sandiland. Y nos estaremos viendo en un próximo video.